de la pandemia. Te pasamos a más detalles de esta lucha contra el coronavirus. Yesenia Peredo, buenas noches. Buenas noches, Frédéric, y a toda la población, así es, una buena noticia en la lucha contra el COVID-19 en nuestro país, pues se dará este refuerzo a mayores de dieciocho años a partir de mañana, así lo ha anunciado el ministro de salud Jason Ausa en esta jornada. Y a continuación hemos preparado datos que la población debe saber sobre esta vacunación en tercera dosis. El refuerzos para todos los mayores de dieciocho años se disponen a nivel nacional setecientas mil vacunas de las dosis de AstraZeneca. Deben haber recibido dos dosis contra el coronavirus previa a recibir esta tercera. Son treinta y seis los puntos habilitados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Seguimos, pero no solo la vacunación es en la ciudad, sino también en las provincias. El CEDES de Santa Cruz ha dispuesto cuarenta puntos habilitados a nivel provincial y el plazo que ha sido dado por el ministerio de salud anunciado esta tarde es de que se puede vacunar con esta tercera dosis a mayores de dieciocho años hasta el treinta de octubre. Los únicos requisitos son presentar la fotocopia de la cédula de identidad y los certificados de vacunación tanto en primera como segunda dosis. Recomendamos a la población que inmunice, que se inmunice en esta tercera dosis, que se aplique el refuerzo, freer, y tomando en cuenta que estamos en una escalada de contagios, y es que el ministerio de salud ha tomado en cuenta estos dos factores, no solo el aumento de contagios a nivel nacional, sino también de que muchas vacunas ya iban a vencer, su fecha de vencimiento ya estaba caducando, entonces, por ejemplo, acá en Santa Cruz, el ministro hizo el anuncio de que se perdieron cien dosis y no quieren que se pierdan más de estas dosis, así que se está reforzando mayores de dieciocho aprovechando estas vacunas que ya tenemos. Yesenia, y a propósito de la vacuna, precisamente, ¿cómo avanza este proceso de vacunación a nivel nacional, cómo avanza en Santa Cruz? ¿Usted tiene los datos? Por supuesto, Freer, y también los datos actualizados por parte del Ministerio de Salud a continuación, a nivel nacional, en Bolivia existe un universo vacunable de siete millones ciento ochenta mil cuatrocientas veintiocho personas, de estas han recibido una primera dosis, tres millones quinientas siete mil ciento noventa y nueve, es decir, el cuarenta y ocho coma ochenta y cuatro por ciento de la población en Bolivia ha recibido una primera dosis, y la segunda dosis la han recibido dos millones seiscientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y uno, es decir, el treinta y siete coma cincuenta y nueve por ciento. Ya se ha comenzado a vacunar también con tercera dosis a mayores de sesenta años. En este lapso de tiempo, se ha vacunado a nivel nacional a veintisiete mil seiscientas setenta y un personas, es decir, el cero coma treinta y nueve por ciento. Y con la dosis única, la vacuna de Janssen, de Johnson y Johnson, han recibido novecientas nueve mil trescientas veintiséis personas, es decir, el doce coma sesenta y seis por ciento. La cifra también actualizada hasta la pasada jornada a nivel Santa Cruz, el universo vacunable de Santa Cruz, es de dos millones ciento veintiséis mil trescientas treinta y ocho personas, han recibido la primera dosis, un millón veintiocho mil novecientas siete, el equivalente al cuarenta y ocho coma treinta y nueve por ciento. De la segunda dosis contra el coronavirus a nivel departamental, ya han recibido setecientas cincuenta y un mil doscientas noventa y cuatro personas, es decir, el treinta y cinco coma treinta y tres por ciento. La tercera dosis en Santa Cruz, que ya se está aplicando también, la han recibido seis mil trescientas noventa y un personas mayores de sesenta años y con enfermedades de base, es decir, el cero coma cero ocho por ciento. Y la dosis única, la vacuna de Johnson y Johnson, la han recibido trescientas diecinueve mil quinientas veintisiete personas, el quince coma cero tres por ciento. Continúa el proceso de inmunización, y es por eso que también, Freerick, invitamos a la población a que pueda inmunizarse contra el coronavirus, tomando en cuenta que los casos están subiendo. Muy bien, Yesenia, gracias, completo informe desde Sala de Prensa, seguimos.